Hola, soy Roger Góngora, bienvenidos a Trasmuro, un canal en el que estaremos visitando y narrando espacios únicos. Hoy visitaremos un loft que hace 200 años era una caballeriza. Estaremos visitando la segunda de una serie de tres casas englobadas bajo el mismo concepto, el concepto vagantes. Un concepto algo nostálgico y bohemio, el cual busca trabajar con lo que se tiene. Quédense y acompáñenme a descubrir lo que hay detrás de este muro. Nos encontramos en el barrio El Ermita, ubicada en el centro de la ciudad de Mérida. Un barrio muy antiguo y tradicional. Para que se hagan una idea, aquí se encontraba la antigua salida a la carretera Mérida-Campeche, en donde está la Virgen del Buen Camino, donde la gente paraba a encomendarse antes de emprender su rumbo. Y estamos llegando a la que va a ser nuestra siguiente víctima. Les presento, Casa Vagantes-La Ermita. Como pueden ver, Casa Vagantes-La Ermita le caracteriza una fachada mucho más imponente que la casa anterior. Incluso es una casa que data de los años 1800 y eso se deja ver en las puertas originales que se mantuvieron, así como la herrería. Pero bueno, creo que ya hablamos suficiente de lo que hay afuera. ¿Por qué no mejor vamos y descubrimos lo que hay tras este muro? Ahora llegamos a eso. Una vez estando tras muro, no podemos evitar tener esa sensación de amplitud que nos da este lugar. Para que se hagan una idea, esta era la antigua caballeriza de la casa que se encuentra a un costado, es más, alrededor de esta casa. La cual incluso aquí decidieron mantener los techos originales. Podemos ver los rollizos allá arriba que únicamente se pintaron de blanco con la intención de mantener esa pulcritud, incluso estilo monocromático que se hace presente en toda la casa. Y de este lado podemos ver cómo el piso se utilizó cemento pulido, donde únicamente se marcaron las divisiones para dar esa sensación de que eran ladrillos de aproximadamente 20 centímetros cada uno. Y de este lado tenemos la cocina, una de las partes más intervenidas de la casa, que aún así se mantuvo muy sencilla, teniendo esta barra de cemento blanco pulido, con este grifo de cobre que no sé en dónde estaba antes, probablemente en casa de gigantes o algo así, pero está padrísimo. Me encantaría enseñarles esto. Quien no sepa, esta es una prensa francesa, ya les había comentado el concepto vagantes, en donde la idea es vivir las cosas con menos prisa, tener una experiencia e ir gozando de todo lo que se hace, incluyendo ese primer momento en el que uno se levanta y se prepara su café. Ya hablé tanto de eso que ya se me antojó uno. Espérame dos minutitos y ahora seguimos con el recorrido. Y en lo que dejamos esto reposar un poquito para que agarre sabor, les enseño el comedor. De este lado, recordando ese concepto vagantes en el cual se busca hacer con lo que se tiene y reutilizar, vemos un comedor comprado de segunda mano, pero restaurado, con un juego de cuatro sillas precioso que armoniza con la decoración de toda la casa. Y algo que me encanta de este lugar, que no lo quiero spoilear, pero que es como una característica de un transformer que tiene que ver con la cortina de ese lado, que en un momento más les platico qué es. Y ya con un poquito de combustible. Continuemos por este lado. Aquí podemos ver cómo se mantuvieron los muros de mampostería original. Es este estilo en el cual se apilan rocas, rocas muy grandes y otras pequeñas. Y aquí se quedan pegadas con concreto para garantizar su adherencia. Y en la parte de arriba vemos cómo los muros que tenía anteriormente se decidieron mantener, boleándolos en los bordes, dándole este efecto que a mí en lo personal me recuerda a Pangea. Los que recuerdan su clase de geografía de primaria, pues es ese continente donde todo estaba junto antes. Y además se tuvo también ese estilo de rajuela, ese decorativo que también se hace presente en la fachada de la casa, que son esas rayitas con incrustaciones de piedra en la parte de arriba. Y por acá tenemos una sala, que no solo está bonita, hace rato me di cuenta que también está cómoda, en donde justo como el estilo vagantes lo que busca es dar una segunda vida a las cosas, son materiales de segunda mano restaurados que quedaron preciosos. Aquí incluso se ve el detalle en algunos de ellos, exaltando el hecho de que esto es algo de segunda mano. Por acá me encantaría enseñarles estas ventanas que por afuera se veían en tono rojo, que tienen estos postigos que más nos permiten echar un ojo. ¿Quién? Para no tener que abrir la puerta. Con la intención de mantener los materiales originales, tanto la herrería como la madera, se incluyó esta pieza de cancelería para poder bloquear el ruido que viene de afuera o el aire que está aquí adentro que se mantenga en este lugar. En este lado tenemos un espejo hermosísimo de cuerpo completo, importado desde la ciudad de Valladolid, pero no Valladolid de España, Valladolid de Yucatán, y armoniza perfecto con la decoración de esta casa. Y aquí me encantaría enseñarles este viejo amaquero, donde a diferencia de los anteriores, pues se usaba de esta manera, solo que ahorita en ese entonces no era por reglamentaciones, simplemente porque quedaba muy bonito y se utilizaba. Y por acá tenemos el baño, que además queda un encuadre preciosísimo en el centro. Podemos ver por acá el baño y a Fer. Hola Fer. De este lado tenemos el WC, que da servicio también a esta casa. Y por acá tenemos la regadera, que cae desde arriba, como si fuera estilo lluvia, y con la tradicional llave de abajo para no tener que abrir desde arriba. Se tiene esta mampostería mucho más ruda, mucho más expuesta, con piedras muy grandes, que además armoniza perfecto con los acabados de cemento blanco pulido que se tienen en los dos extremos. Si me acompañan para acá, voy a dejar el cafecito antes de que me dé una temblorina. Vamos para arriba. Aquí podemos ver que se utilizó una escalera de caracol de herrería, con la intención de robar al menos espacio posible. Y pausa, tengo que enseñarles esto. Este es un antiguo amaquero, no tan viejo como el pasado que vimos, pero también bastante viejo. Digo, lo ves enseguida. Y algo que me encanta de esta casa es que sus muros cuentan una historia, donde se hacen ver incluso vestigios de lo que antes era, en este caso, un arco que conectaba esta caballeriza con la casa de un costado. Y por acá llegamos a la recámara principal. Claramente este espacio no existía, pero la doble altura fue lo que permitió intervenir y hacer este mezanín, que además tiene un tamaño perfecto para tener una cama y los accesorios que se requieren. Y mi parte, o una de mis partes favoritas de esta casa, es precisamente la vista con la que uno se despierta. Que además, déjenme decirles que está a punto de mejorar. Acompáñenme a revisar la sorpresa que les dije que tenía para ustedes más adelante. Música Permítanme enseñarles la cereza del pastel. A que no se imaginaban cuando les dije que tenía una sorpresa para ustedes, que nos encontraríamos con un espacio como este. Como les había platicado, el concepto de vagantes busca trabajar con lo que se tiene. Y en esta ocasión, esta casa al momento de llegar, tenía esta parte del techo caído. Por lo que decidieron intervenirlo, dejándolo bien rezanado de este lado y manteniendo este espacio exterior. Lo cual lo hace un espacio ideal para tener una piscina como esta. Adicionalmente, se incluyeron estas puertas de piso a techo con la intención de poder dividir estas dos áreas. Y si uno quisiera cerrar, prender el aire, estar cómodamente o echar un desayunito junto a la piscina. Música Amigas, amigos, hemos llegado al final de este espacio. Y un capítulo más detrás muro. Muchísimas gracias a todas y todos por acompañarnos. Y muchas gracias a Feri, a Gina y a su equipo de trabajo por todas las facilidades. Esperamos que les haya gustado igual que a nosotros. Y los invitamos a suscribirse a nuestro canal, seguirnos en nuestras redes y dejarnos sus comentarios. Muchísimas gracias de nuevo y los esperamos en la siguiente edición, detrás del muro. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!